Iñaki y Andoni ya velan armas en Mulas Viejo, mientras que Iván, Coro y Laura aguardan con ansiedad el veredicto del todopoderoso Juanito Yarzábal. No sabemos si Juanito mantendrá el criterio que ha defendido hasta ahora, o no cambiará de repente, como es habitual en él. Lo cierto es que a falta del tercer elegido la lucha va a ser la muerte. Egonón, Juanito. Egonón, ¿qué tal? Yo muy bien. Yo he dormido bastante bien. ¿Tú qué tal? Hoy he dado vueltas. He dado vueltas y vueltas y vueltas. Cada vez que me despertaba, no hacíamos que pensar en la votación. Yo no soy de los que, como la mayoría de la borregada, que le dicen a todo que sí. A mí me suda la polla el decirle que no a él o al Espíritu Santo. O sea, es que me va exactamente igual. Se llame Juanito, bueno, se ve Juanito, es que, mira, ¿quién es Juanito? O sea, como si fuera mi madre. Ha tenido muchos problemas. Me han bajado muchas veces. Pero bueno... Esperemos que suba bien y que no le tengan que bajar. Hola, es viejo. ¿Hay alguien por ahí? Julián, hola, ¿qué tal? Aquí estamos todos muy bien, ¿eh? Hemos descansado y estamos aquí a la expectativa de que nos digas qué va a pasar. Bueno, pues venga, vamos a deshojar la margarita. Le voy a pasar aquí el talky a Juanito Yarzobal. Repito que, bueno, él lo dirá, pero ha estado hasta soñando con vosotros. Y le ha costado mucho tomar la decisión. Empréndelo. Bueno, deciros que para mí, tomar esta decisión que os voy a comentar en breves momentos, pues ha sido difícil y sobre todo, pues he estado analizando muchísimas cosas. La última oportunidad para sumaros al grupo de cumbre la tenéis ahora. ¡Mucha suerte a todos! ¡El duelo comienza! ¡Tres, dos, uno, ya! ¿Tú sabes con quién estás hablando, de verdad? ¿Con quién estás hablando? Atrás quedaron la alegría de los cuatro elegidos ante el inicio de su ascensión, la sorpresa por la asistencia de Plaza Mulas y, cómo no, la ascensión ante la última oportunidad de los moradores de este campamento. Aquí tenemos que montar las tiendas, una aquí, la otra ahí, igual, o ahí encima. ¡Cantar, os bien! Pues nada, aquí estamos esperando a mañana a ver qué va a pasar. No sabemos si sube uno, sube dos, ojalá suban dos. No podemos tirar para arriba, aunque en inferioridad de condiciones, porque llevamos un día menos de... ¡Trirla! Nosotros nos damos más cojones que el científico porque nos dan arriba. Bienvenidos a una nueva asamblea. Iñaki, si consigues subir, le vas a machacar a Juanito. Esto es, en Cerro Bonete no le quisiste pasar porque él te lo pidió. Sí. Imagínate que camino a la cumbre, estás tú ahí y le puedes pasar. Y bueno, pues ya lo he dicho, si el día de mañana me vuelvo a poner en la misma situación, como él a mí no me ha perdonado, pues yo a él tampoco le perdono. Ahí está, claro. Bueno, pues tú saca sangre, rabia y haz lo que tengas que hacer. En esta ocasión vais a nominar a alguien positivamente. O sea, no es para mandar o ponerle en peligro, sino para todo lo contrario. Quien se siente ahí va a tener la oportunidad de pelear para intentar obtener ese último billete. Y vamos a empezar ya. Porto por Iván. Iñaki. A Laura. Pues yo a Iñaki. A Laura. ¿Lo tienes claro? Sí. ¿Y Laura emocionada? Por mujer, porque encima de una mujer, navarra, con garda. No sé, da la sensación exteriormente que es así, estas tías que a mí no me gustan, pero por dentro es de corazón. Y le voy a dar a ella. Bueno, una donostierra y la navarrica, la hartos llorando. Sí, pero le voy a dar a ella. La que nomina y la que recibe la nominación. Ya que yo no puedo, a ella. ¿Puedes hablar ya, Laura? Sí. Yo, mi concavo ha sido conocerla a ella. Y lo que más me hubiera gustado es que ella hubiera subido a la cumbre, porque es una tía fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, pues la cuestión es que tenemos un empate. O sea, Iñaki dos, Laura dos e Iván una nominación. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues decidirlo entre los dos. Pero en el campamento. Esto no acaba aquí. ¿Por qué? Porque necesito un segundo nominado. Un segundo miembro de esta expedición va a tener esa posibilidad de pelear por conseguir un billete más. Pero no va a ser en esta asamblea. ¿Quién va a tomar la decisión? El grupo de los cuatro elegidos para subir a la cumbre. Yo te voy a dar la oportunidad de subir, porque quiero que subas. Pero como no culmines... Vamos, que te vea que si no puedes es porque estás echando la bilis y te me has caído y no puedes más. Pero como te vea flojear por frío o por cansancio, te enterarás, te enterarás que tengo soy yo. ¿De acuerdo? Hasta aquí. De nada. Muchas gracias. Nos vamos. Venga, culi. Es Iñaki, el primer nominado positivo. Entonces Iñaki va a tener la posibilidad de pelear todavía por intentar subir a lo más alto del centinela de piedra. Un Iñaki... Que Juanito... Uf. Bueno, a mí puedo hablarlo. ¿Quieres saber lo que él opina? ¿O te imaginas lo que ha podido decir? A mí me importa una mierda lo que opine y lo que diga. Está dolido. Y lo más importante, que como venga aquí, si puede, llega antes que tú a la cúmprala con cargo. Si ponen ganas de pasarme, pasará. Pero me temo que no... Me temo que no va a tener ni ganas, ni... ni cojones. Iñaki ya está. Entre el resto que queda en Mulas Viejo, tenéis que nominar a alguien. A alguien le vais a dar la vida. Gracias a vuestros votos, alguien podrá cumplir ese sueño de subir a la concagua. A lo mejor. Por lo menos le ponéis... Ahí, en el punto de partida. No, no creo que sea elegido. Porque yo mismo, si tuviera que ser quien decide, en mi criterio sería... Seguiría siendo el de... elegir a los más fuertes. Y en este grupo creo que... Iñaki e Iván destacan por mucho. Si me pides una opinión persona-votación, yo creo que sería... Roberto la Iseca me votaría a mí, Cote me votaría a mí, Magda me votaría a mí, y Serafín puede votar a quien le salga a los cojones. Pero a mí no. Yo elegida por el grupo, para nada. ¿Por qué? Pues porque está visto que casi desde un principio soy la más débil. O sea, que elegida por el grupo, para nada. Andoni para Julián, Andoni para Julián, ¿estás ahí? Hola, hola, Julián. Y ahí vamos a mandar a Rescate a buscarte. Tanto tiempo sin noticias tuyas. Capacidad de síntesis, por favor. ¿Quieres decirle algo, Iñaki? Yo sí. ¿Sí? Iñaki, hay una persona aquí que quiere hablar contigo. Se llama Juanito Yarzabal. Te lo paso, ¿eh? Vale. A ver, Iñaki, soy Onak y solamente decirte que el jefe de la expedición soy yo, ¿eh? Vale, Juanito, tranquilo. Cuando suba, te daré un abrazo y ya hablaremos. La primera papeleta dice... Antoni, primer voto para ti. Sorpresón. Vale. Gracias, a quien proceda. Vamos a continuar. Segunda papeleta. Muchos nervios por ahí, Antoni. Me imagino que sí, ¿verdad? Pues yo ahora mismo me acabo de poner un poco más plan. No esperaba ningún voto, pero sí, bastante. Pero te puedo decir que este segundo boleto no lleva tu nombre, Antoni. O sea que alguien más va a tener esa posibilidad. Y el nombre que pone es... Iván. Vamos a por el tercer nombre, a ver qué pasa. Esto se pone emocionante, chicos. ¿En qué sentido? Me tiembla el pulso. Que te tiemblen las piernas también. Veamos, tercera papeleta para... Antoni, tiembla. Es para ti el voto. Dos votos, Antoni. Un voto, Iván. Venga, vamos a leer la cuarta y última papeleta. Alguien en esta asamblea ha decidido y ha escrito el nombre de... ¡Andoni! No me hacía ninguna ilusión. O sea, ya está claro que los compañeros de abajo han votado que no merecía subir, los de arriba han votado que no merezco subir. ¿Para qué voy a subir? ¿Para encabronarme con todo pichichi? Paso no, paso mejor. Cojo mañana a mi casa. Lo mejor que te puede pasar. Allí no me van a agotar. Que no suba. ¡Coro! Iván Cho. No, no, que no, no voy a hacer nada, en serio, ¿eh? ¿Te lo dejo aquí? No, 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 de verdad, es en mi caso, que no voy a hacer nada. Iván. Bueno, que no, que no, de verdad, de verdad. No, que enfadez, joder. No, no, de verdad, que no, que no voy a hacer nada. ¿Te lo dejo ahí para luego? No, 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 si no, luego ya me levantaré y picaré algo, pero de verdad que no quiero nada. ¿Sabes qué pasa, Iván? Que la he puesto tapada con el pan. Escúchame. ¿Qué pasa? Bueno, que no, que no, que no, que lo de la necesidad. Venga, que es otra oportunidad más, Iván, no lo tomes así. Que no, ya. No seas tonto, tío. Bueno, me voy a ver aquí en el Iquanito también, o sea, me acabo yo ahora mismo como si mañana fuera casa, o sea, como si mañana fuera casita. Esto es El Conquistador de la Concagua, episodio 9. El Enquirador de la Concagua Egonon, Juanito. ¿Qué tal? Yo muy bien, yo he dormido bastante bien. ¿Tú qué tal? Hoy he dado vueltas. He dado vueltas y vueltas y vueltas. Cada vez que me despertaba, no Portal ni siquiera creía. No había más que pensar en la votación. ¿La nominación? Yo creo que había un momento que incluso he soñado con, soñado que le daba el voto a, O sea, el voto por negativo a Iván es una cosa así un poco extraña, como que venía por mí, como que venía a pegarme. Yo me dormí prontito, lo que pasa es que luego me desperté, no sé a qué hora, claro, y me dolía la cabeza. Entonces, estuve aguantando un ratito a ver si era capaz de dormirme. Dolor de cabeza, pero no podía. Estuve durante un rato despierto hasta que finalmente decidí tomarme una paracetamol que me dio el médico y ya se me pasó el dolor de cabeza y me quedé dormido hasta ahora. A mí me pasó algo parecido, lo que pasa es que yo, en vez de tomarme la pastilla, me dormí y ahora sí que tengo un dolor de cabeza que voy a tener que tomarme mala ya. Ahí está claro que le va a votar a Iván. Y además porque, además ahora con el pique que tiene, pues parece ser entre Iñaki y Juanito, pues Iván pues un aliado también para Juanito. Es una mañana de decisiones, de tomar, pues la determinación de nominar a una persona. Entonces, bueno, esta noche que la he pasado con Julian y que he dormido mal, no sé si por su compañía o por qué, pero he dormido mal. Bueno, incluso ha habido un momento que me daba la sensación de que estaba soñando, ¿no? Soñando en la nominación, ¿no? Y le he dado vueltas, le he dado muchas vueltas porque esto significa que alguien se quede o que suba. Bueno, ya estoy un poco dormido, ¿eh? Yo creo que Juanito va a elegir a Iván porque es el que está más preparado para subir a la cumbre y últimamente lo que ha dicho es que era uno de sus favoritos para subir. Entonces yo creo que será consecuente con lo que dijo la última asamblea y reeligirá él. Preparado para todo, para irme a casa, para subir, para lo que sea. Si por lo que sea me toca ir arriba, mucha batalla voy a dar. Pues el último despertar en viejo Mulas ha sido como el de cualquier otro día. O sea, sin más, me he matado tranquilo, he desayunado, consciente de lo que me puede venir hoy, que me puedo ir a casa o puedo tener una oportunidad de seguir, pero muy tranquilo. Si hay dos billetes y él puede meter a dos fuertes, pues lo lógico sería que elegiera a Iván. Creo que Juanito debería elegir a Iván porque es el que más se lo ha currado, es un tío fuerte y creo que tiene muchas, vamos, que puede culminar. Tiene muchas posibilidades de culminar. Iván está muy ilusionado. Ayer se quedó muy hundido y no sé, igual Juanito elige a Laura, no lo sé. Joder, si creo que puedo ser elegido por Juanito, ayer dije que me iban a elegir mis compañeros y me dieron por el culo, pues hoy me pueden dar por culo otra vez. ¿Poder? Pues sí, sí puedo ser, pero hay otras dos compañeras más que tienen las mismas posibilidades que yo. ¿Sabes que quieres café con leche? Yo café con leche y ahí ha dicho el amigo Cote que hay un pastelito guapo por ahí, ¿no? Pon la mano, este es el marmolado, ¿vale? Más molado, a ver. ¿Qué tal está? Está bien, está bueno, muy parecido, ¿eh? Un saco grande. Por esto merece la pena estar acá, por esto. Por estos momentos, aunque hay muchos que se sufre y que pasa frío y que pasa estenurias, pero tener un día como el de hoy con este espectáculo merece la pena absolutamente todo. ¡Máida! ¡Chicos! ¡Acercaos, por favor! Puedo traerme el café, ¿no? Sí, hombre, sí. Aquí hay que derratarse. ¿Habrá terminado? Cómo cuesta subir, ¿eh? Joder. Imaginaos, a la cumbre. Bueno, ¿qué tal estamos? Bien. SK, todavía tienes que respirar un poco, ¿no? Estoy ahogado. Normal. Parece que me entran cuatro carburadores y tengo un chorro así. Estoy empapado entero de gas. Bueno, pues tranquilo que ya te vas a ir aquí matando. Tranquilo. ¿Qué tal de la noche? ¿Mejor que la primera o...? Mucho mejor. Mucho mejor ya. Muy bien. Juanito ha dado miedo peor que nosotros, seguro. Entre todos, él. Entonces, bueno, en Plaza de Mulas ya sabemos que Iñaki y Andoni están clasificados para disputar un duelo. Un duelo que va a ser duro. Y ahora necesitamos saber quién es el tercer duelista. Entonces, me voy a poner en contacto con la gente que está abajo. Están en Mulas Viejo. Y me imagino que no estarán muy tranquilos. Vale. Mulas Viejo, ¿hay alguien por ahí? A ver, Julián, Eunón, soy Iván. Hola, Iván, ¿qué tal estás? Lo primero. Pues bien, hemos descansado bien. Y ahora aquí, pues impacientes, a la espera de que nos digáis algo. Aquí estamos todos. Si quieres que te pase algún alguno, me dices. Bueno, me imagino que Laura y Coro también estarán nerviosas, ¿no? A ver, que nos digan algo. Bueno, yo les veo tranquilitas, ¿no? Supongo que algo de tensión también tendrán. Pero espera, te voy a pasar con Laura, por ejemplo. ¿Aprieto? Sí, sí, aprietas aquí, aquí. A hablar. Julián, hola, ¿qué tal? Nada, yo bien aquí, aclimatado en altura. ¿Tú qué tal estás? Aquí estamos todos muy bien, ¿eh? Hemos descansado y estamos aquí a la expectativa de que nos digas qué va a pasar. No, no, no voy a ser yo. Va a ser Juanito Yarzaval. A saber qué tipo de análisis ha hecho y no sé qué nombre va a dar. La verdad que no lo contará, pero ha tenido mil dudas, la verdad. Pues nada, aquí estamos ansiosos esperando la respuesta de Juanito Yarzaval. Bueno, pues venga, vamos a deshojar a Margarita. Le voy a pasar aquí el talqui a Juanito Yarzaval. Repito que, bueno, él lo dirá, pero ha estado hasta soñando con vosotros. Y le ha costado mucho tomar la decisión. Creo que ya la tiene, pero bueno, yo le paso el talqui y que os lo cuente él. Bueno, primero de unón a todos, ¿me escuchéis bien? Bueno, pues si se me escucha bien, en primer lugar deciros que para mí tomar esta decisión que os voy a comentar en breves momentos, pues ha sido difícil y sobre todo, pues he estado analizando muchísimas cosas, ¿no? Bien, bueno, después de este análisis que he estado durante bastante tiempo, bueno, dándole vueltas, en primer lugar, quiero decir que en tu caso, en el caso concretamente ahora de Iván, bueno, yo he hecho una reflexión, ¿no? Sí que es verdad que desde el principio he comentado y he dicho que me gustaría llevar a la cumbre a las personas más fuertes, ¿no? Pero, en este caso, yo he tomado otro tipo de consideraciones. Consideraciones, además, que se palpan, ¿no? Es decir, tanto la asamblea que hemos tenido aquí arriba, como la asamblea que habéis tenido ahí abajo, ha determinado, o entiendo yo, de que tanto los de arriba como los que estéis abajo, pues consideran que uno debe de estar en el grupo elegido para intentar hacer la cumbre. Con lo cual, para mí, pues ha sido un problema, ¿eh? Un problema y, sobre todo, he tenido que analizar muchísimo todo esto, ¿no? En el sentido de que, bueno, es verdad de que eres una persona, pues, tremendamente fuerte, pero también eres una persona impulsiva, ¿no? Y ha habido momentos en los que yo me fijaba y me he dado cuenta que un poco como en el sentido no te lo tomes a más, amenazante, ¿no? Como si tengo que ir a hacer una prueba, yo me voy a casa, o sea, había momentos que creabas un poquito de tensión, pero bueno, quizá eso es lo que menos me ha influido para tomar esta determinación, que todavía os tengo que comunicar, ¿no? Te estaba analizando un poquito a ti en el sentido de que algo ocurre con tu persona cuando tanto aquí en la asamblea como abajo en la asamblea, pues, pues no han confiado mucho en que fueras o seas uno de los elegidos para poder intentar hacer la cumbre de la concagua. Ah, vale, bien, sigue, sigue, entendido. Bien, por otra parte, estaba analizando también, pues un poco sabiendo las personas que estaban en el purgatorio, puesto que no teníamos ni idea de quiénes se habían quedado ahí en el purgatorio, una vez de saber que estaba Koro, que estaba Andoni, que estaba Laura y que estaban los dos últimos nominados, bueno, pues todo ha calado un poquito, ¿no? Yo, bueno, he apostado también siempre un poquito por Andoni, ¿no? En el sentido de que el otro día cuando subimos al bonete, pues le vi muy ilusionado, con muchísimas ganas, siempre ha estado ahí con la ilusión de demostrarse a sí mismo de que pueda hacer algo bueno aquí en la concagua, ¿no? Los demás también. Pero en el caso de Andoni yo creo que tiene un añadido, ¿no? Que es una persona, pues, que no ha hecho absolutamente nada de montaña ni deporte ninguno. Y yo creo que es una persona que ha sido una de las personas elegidas, tanto aquí como abajo, pues, para poder intentar la cumbre. Así que con todos estos ingredientes he tomado la decisión de nominarle a Koro para que esté en ese grupo y pueda ganarse la plaza junto con Iñaki de intentar hollar la cumbre de él a concagua. Yo creo que tanto Andoni como Iñaki y como todos los demás y como tu, Koro, merecéis estar aquí arriba. Y por eso mi decisión ha sido el nominarte a ti, Koro, para que subas junto con tus compañeros hasta aquí arriba y ya veremos luego lo que ocurre. Y por otra parte, pues, decirle a Iván que lo siento mucho. Que la situación es la que es y que verdaderamente lo siento. Koro, soy Julián. Lo primero, Sorio Nak, eres la tercera duelista. Muchas gracias, Julián, muchas gracias. Así que ya puedes cambiar el chip. De estar tan tranquila a tienes que poner el chip de competición, pero ya. Ahora mismo me pondré, enseguida. Ha sido una sorpresa, ¿te lo esperabas o no? No me lo esperaba, no, no me lo esperaba. Aquí siempre hay sorpresas de todo tipo. En este caso ha sido una sorpresa agradable, espero. Es una sorpresa muy agradable, pero creo que va a ser dura. Pero voy a intentarlo, voy a poner todo de mi parte, todo. Y bueno, de una persona que está, me imagino, muy feliz, a otro que estará todo lo contrario. Iván, ¿te has oído a Juanito? A va, Julián, sí, ya le he oído. Y bueno, pues no queda más que acatar la decisión que ha tomado. A las personas que siempre tienen razón hay que hacerles caso. O sea que no queda más que acatar y fuera. Acatar, sí, pero con enorme rabia interior, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Pero bueno, yo me alegro un poco por coro. Me da pena por Laura también, porque igual todos merecíamos subir. Pero bueno, al final, lo que te digo antes, cuando el Mesías habla, los demás solamente tenemos que callar. Joder, vaya categoría la que acabas de dar aquí a Juanito, al señor Mesías. Pero bueno, la cuestión es que tanto tú como Laura vais a quedar ya fuera de este duelo. Por lo tanto, no vais a poder tener esa posibilidad de holear la cumbre de la centenera de piedra. Pero bueno, la vida continúa. Acuncagua está aquí. Y en esta ocasión no va a poder ser, pero a lo mejor en otra ocasión sí. ¿De acuerdo? Laura, Iván. Vale, desde luego. Bueno, y muchas gracias por todo. Eso es lo primero, a todos. Y de más, según Laura. Pues claro que es una pena, pero no ha podido ser, pues no ha podido ser. Yo estoy encantada de todas las maneras con la decisión de Juanito para que suba coro. Estoy más que encantada. Bueno, pues nada, en esta ocasión no va a poder ser. La vida continúa y la concagua siempre está aquí, lo que le he dicho a Iván. Así que si realmente tienes ganas y tienes ambición y tienes ilusión por subir, pues posibilidades también ya tienes. ¿De acuerdo? Venga, gracias. Hasta luego. Bueno, duelistas, ha llegado el momento importante. Iñaki, Andón y Coro. ¿Estáis los tres preparados ya? Pues sí, según para qué, porque tampoco sabemos en qué consiste el duelo. Las mochilas creo que están preparadas. O sea que tú nos dirás. Bueno, pues ahora mismo os voy a contar en qué consiste el duelo. Me imagino que estaréis ya con un punto de tensión, un poco de nerviosismo. Me imagino. Yo tengo coro que de repente la pila ha sido sopetón. Pues sí, sí, ya el cuero a tranques y barranca ya se está poniendo las pilas ya aquí. Ya se le ve el cuerpo que empieza a menearse. Así que en breve estará ya en plan competición. Bueno, pues os cuento en qué va a consistir el duelo. ¿De acuerdo? Muy atentos. Cuando yo de la salida tendréis que salir desde mulas viejo y llegar hasta donde estamos nosotros, nido de cóndores. Esto es, lo que vais a hacer es un duelo, una carrera a los tres. ¿Entendido? Vale, entendido. Eso es todo. Va a ser una prueba muy dura porque la caminata no es nada fácil. La pendiente es increíblemente dura y aquí siempre es importante ganar. Vale, entiendo que te vas a guardar hasta que lleguemos allí la baza de si es una plaza o dos las que hay para intentar llegar a la cumbre. Efectivamente. Yo simplemente digo que tener ambición y ganar siempre es importante. Vale, de acuerdo. Entendido. Entonces ahora tenéis un rato para prepararos, las mochilas, todo lo que haga falta para aquí, para nido de cóndores. En cuanto estéis preparados, damos la salida. Mucha suerte y que gana el mejor. ¿De acuerdo? Vale, vas. Que riquezco. Venga, hasta ahora mismo. A darlo todo, ¿eh? Hasta donde yo eres bien y venga. Venga aquí, ¿eh? Ya te he dicho, ¿eh? Te lo he dicho antes. Te he dicho que podía pasar. A ver, venga, vamos. ¿Nari? Eh, a saco, ¿eh? Nada, eh. A la sal. Bueno, pues ya se ha desejado la margarita en parte. Yo le he visto a Iván como muy... Lo ha cajado muy bien, ¿no? Lo ha recibido muy bien. Lo han cajado muy bien. Me han sacado la carceta amarilla por protestar y la segunda me han sacado por quitarme la camiseta al meter un gol. Porque a mí al final, si es consecuente, me da igual. Porque si apoya desde el principio a coro, pues está claro. Hoy apoya a coro. Tendrá sus criterios y su argumentación. Me parece lógico y perfecto. Pero no, porque hoy sale el sol por allí y te dice que tú eres el mejor. Mañana llueve y te dice que no vales para nada. No sé, es un tío, no sé, no entiendo. No le entiendo muy bien, la verdad. A mí no me queda más cojones que llevarme bien con él por la cuenta que me trae. Pero cuando os acabe esto ya le prepararé un pifo hostío bueno, porque yo creo que no ha actuado. No ha actuado de manera legal. Bueno, legal sí, pero bueno. Eso no es legal. Luego entrará el tema si... Él puede hacer lo que le dé la gana, porque para eso le dan la batuta, pero adultera el concurso de una manera, me parece increíble. Con esto no quiero decir que coro no tenga el mismo derecho que el resto a subir. Quiero decir que si hasta ahora a coro no la ha apoyado, no entiendo por qué ahora... No entiendo, hay cosas que no. No sé por qué ahora a ti la apoya. Yo pensaba que no le iba a encajar de otra manera. Quizá las explicaciones que he dado no han sido las más convincentes hacia él, ¿no? Pero ciertamente... ¿Es lo que pensabas? Lo importante de todo, sí, es lo que pensaba, pero también por otros. Yo me he guiado, sobre todo, sobre todo me he guiado en que sus propios compañeros no le han votado. Es que al fin y al cabo, mira, es un reality. Él habrá tomado las decisiones que haya tomado, pues se habrá basado en algo, supongo. Aunque muchas veces tampoco necesita nada para basarse en nada. Lo dice y fuera. Ha contradicho su opinión, una vez más. Al final, pues lo que dije el primer día, que te he dicho antes, se lo he repetido mil veces, que yo no soy de los que, como la mayoría de la borregada, que le dicen a todo, que sí. Que a mí me suda la polla el decirle que no a él o al Espíritu Santo. O sea, es que me da exactamente igual. Se llame Juanito, bueno, se llame Juanito, es que dime, ¿a quién es Juanito? O sea, como si fuera mi madre. Yo le doy un respeto a mi madre, a nadie más. O sea, si tengo que decir que no llevar a contar lo que sea, pues la llevo y ya está. Esto no lo saques, que ya os he dado carnaza suficiente. Pues me da pena, me da pena porque a Iván también le veía con muchas posibilidades de poder llegar a la cumbre. ¿Qué os parece la decisión de Juanito? ¿Algo que decir a alguien? No, muy respetable. Eseka, ¿qué te parece? A mí, bueno, lo que ha dicho Juanito me parece muy bien. Lo único que no me parece muy bien es la prueba que la visita tiene. O sea, cualquiera de esos que llegue aquí, yo estoy medio muerto. Bueno, igual son mejores para recuperar, pero los que lleguen aquí, si mañana se va un poquito más arriba, pues la verdad es que lo van a pasar. Sí, fatal. Tened en cuenta que esto es una repesca. Sí. Es una última oportunidad. Estos la habéis aprovechado a la primera y estos tienen otra oportunidad. Pero como dice bien... Bueno, si llegan cansados, pues llegarán cansados. Y si no llegan cansados, pues mejor para ellos. Pero como bien dice Roberto, para mí es una repesca injusta, desde el punto de vista de las condiciones de cada uno y de las posibilidades de cada uno. Si les pregunto, queréis intentarlo o no intentarlo, ¿qué hubieran decidido? Intentarlo, ¿verdad? Hombre, intentarlo, sí. Pues tienen la posibilidad punto y pelota. O sea, eso es así. Bueno, pero bien. Le voy a darle más vueltas. Vale. A mí se me ocurren fórmulas mejores, pero bueno. Bueno, entonces año que viene te perderemos como un guionista y para que hagas una concava estupendo y un formato increíble y que arrasen el mundo. Pero se trata de eso, pero se trata de darles un poco las mismas oportunidades a todos. Aquí hay una desventaja clarísima. Todos se entregan las mismas oportunidades porque todos han podido competir. Vosotros lo habéis conseguido a la primera y esto lo van a conseguir a la segunda. Y ya está, y tampoco hay que derramar. Entonces, ahora solo queda esperar a que demos la salida a la prueba y de los tres veremos quién llega en primer lugar, quién llega en segundo lugar y quién llega en tercer lugar. Pues me sorprende, me sorprende y demuestra que tampoco es no es consecuente, ¿no? Me parece muy bien que vaya Coro o Laura, todos tenemos la misma posibilidad, pero a veces él te apunta a ti por no apuntar a otros que dicen, no, es que esto es como les voy a imaginar a Iván y a Roberto, si son los más fuertes, estos tienen que subir. Y luego, realmente, cuando le vuelven a poner la tesitura de elige a quién crees que debe subir, se escoge a otra persona. No sé, es un poco veleta en ese aspecto. No es consecuente con sus pensamientos y marea un poco a la gente. Que no quito para que Coro tenga los mismos derechos, por supuesto. Hombre, pues me ha dado una oportunidad muy grande y voy a intentarlo, voy a poner todas mis fuerzas, mi cabeza, más que física, yo física, estoy más débil que ellos. A mí me viene mejor competir contra Anthony y contra Coro que contra Iván, evidentemente. Yo les veo pues un puntito por debajo. Pero bueno, ya no es cuestión de eso, es cuestión de quién se lo merezca más o quién esté más preparado. Voy a poder con mi cabeza, voy a intentar con mi cabeza a ver si llego hasta arriba. Voy a intentarlo, voy a dar todo, todo lo que pueda. A mí me va a costar, imagínate, a ella. Yo creo que le va a costar muchísimo más si lo consigue. Entonces, sí, le das la oportunidad, pero de alguna manera la estás condenando también, yo creo. Pero bueno. Bueno, he tomado una oportunidad. Si llegara arriba y una oportunidad me ha dado, otra más. Igual lo ha hecho con esa otra intención de que soy más débil para que se quede ando ni Iñaki, pero no lo creo, ¿eh? No lo creo, no sé, no sé. Lo tenía asimilado, o sea, antes sí, justo cuando nos habéis llamado para subir aquí, Iñaki me ha dicho, joder, Juanito, no puede ser tan, no puede ser tan, no puede traicionar tanto sus ideas, no sé, con lo que había dicho. Pero yo le he dicho, Iñaki, hoy me voy para casa. O sea, queda bien claro que es un tío que no es consecuente con lo que dice, o sea, es una veleta que según por donde le pegue el viento salta por un lado o por otro. Eso dijo Juanito, que no se le llevará a cote de robería a mí, pero bueno, él ya ha dicho que le ha dado mil vueltas a la cabeza esta noche, pues habrá creído conveniente que yo no suba porque igual hago mal al grupo o lo que sea, no sé, yo no lo creo. Pero es lo que ha dado a entender, que soy un tío conflictivo, impulsivo, pues que él, lo que le dije en la primera asamblea, cuando la primera vez que él me dijo, pues el tema de mi carácter, de que era muy impulsivo, mi no sé qué, porque yo le dije, yo lo que no voy a hacer, o sea, lo que no voy a hacer va a ser como hace toda la borregada, decirte a todo que sí. Yo si te tengo que decir que no, te voy a decir que no, porque yo soy Iván y yo soy así. Si no te gusta, pues me dejarás el camino como has hecho. Por mucho papelón que tenga, si tú hoy dices que tres o cuatro personas son las fuertes a las que tienen que subir, mañana lo seguirás pensando. No puedes decir hoy que sí es conflictivo. No, me parece que es un tío que, pues eso, que no tiene palabras, vamos. Para mí este tío no tiene palabras. Ahora es the end. Ya está. Vale, yo estoy encantada. No, yo estoy contenta. Son sentimientos contrapuestos, ¿eh? Sí, sí, yo el hecho de que suba la gordita esa es uff. Bueno, ponemos contentos porque no nos ha echado ni la montaña, ni el juego y fuera. Yo me voy muy contenta y para mí haber subido a cerro bonita, ya lo he dicho, hacer un 5.000 ha sido la bomba. Y para mí que suba niña aquí y coro, pues, joder, ¿qué quieres que te diga? Oye, me alegro. Me alegro mogollón. Por ello, solo merece mogollón. Y Andoni también que tiene muchas posibilidades de atacar. Sí. Tiene muchas posibilidades. Y el planteamiento de Juanito, en la mayoría de las ocasiones, siempre ha sido de tener a los más fuertes disponibles para intentar atacar la cumbre. Pero, yo no sé, había factores que podía tener en cuenta, como el que ha planteado. Otros, pues, tampoco sabemos si son una plaza o dos, por ejemplo. Va a ser de duro, ¿eh? Va a ser muy difícil para mí. Muy difícil. Pues, aquí se queda un chaval que tiene todas las posibilidades del grupo. Igual es incluso el más fuerte del grupo. Con toda la injusticia del mundo, pues, se queda atrás. Por decisiones, vuelvo a repetir arbitrarias de un tío que puede tener mayor o menor criterio, pero, bueno, que cambia de opinión como de canzoncillo. O sea, que... No, por supuesto que... No sé si esto se lo diréis o no se lo diréis. Si yo intento atacar la cumbre, me voy a guardar al máximo y, aunque sea a falta de 15 metros, le voy a meter una pasada, si puedo, de la hostia. Claro. Luego serán las circunstancias que iré con la lengua afuera. Igual me saca dos horas. O no subo. Ahora, pero todo esto que nos ha machacado a él y a mí, de alguna manera hay que devolvérselo. O sea, yo ya no voy a tener más tratos de favor. Le perdoné una vez y él no lo ha hecho conmigo ni con él. Yo no le voy a perdonar más veces. Lo tengo que dar. Si puedo machacarle, debo a machacarle. Pues mucho que luego te diga buenas palabras y que no te tengo que guardar rencor y... No necesitamos nada. Palabras, ya has ya al dicho. Ya veremos. Es que aquí igual, ¿mejor? ¿O qué? ¿Por aquí es más? Con la botella. ¿Para beber? Muchas gracias, dama. Gracias a ti, tía. Muchas gracias. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Yo opino que Juanito, tal y como lo he dicho ayer, la decisión de Juanito iba a ser muy dura. Tenía que contemplar varios aspectos del juego y me parecía que iba a decantarse por coro. Juan, te habla, venga. Este es el protagonista de Juanito. ¿Yo? Sí, sí, venga, venga. A mí me hace de puta madre la prueba. ¿Ah, sí? Pues mira, ya somos dos que no estamos de acuerdo contigo. A mí me da igual, si esto ya está escrito. No, pero bueno, es una prueba. Primero repetida, ya, de entrada. Segundo, con una clara ventaja, en este caso, hacia Iñaki. Y mira que a mí me encanta que Iñaki esté arriba. O sea que yo en ese aspecto no tendría ni por qué decir nada, pero no me parece justo. Está claro que el año pasado él tuvo mucho peso en la decisión de si Boliki debía o no debía hacer cumbre. Y yo si me veo en la misma situación, pues conmigo no va a ser, no va a tomar la misma decisión. Evidentemente, pues para joderme, pues dirá no, tú no subes porque no estás en condiciones. Seguro. O sea, por eso tengo que andar más al loro que la leche e intentar no dar muestras de debilidad porque en cuanto me vea un poco frágil me va a mandar darme la vuelta. Entonces, con eso también tengo que jugar. Bueno, lo de Iñaki más incomprensible porque Iñaki que no dice una palabra más alta que la otra y de buenas a primeras, pon, se la mete doblada. No sé, eso lo entiendo menos todavía. Yo por lo menos que soy un Boca, así que digo lo que pienso y no sé qué, pues que me pille tirria, pues oye, me parece bien. Pero Iñaki, o sea, ahí se demuestra que el problema creo que no lo tiene Iñaki ni lo tengo yo. Nada. Eso está clarísimo. Pero bueno. Esperemos que suba bien y que no le tengan que bajar. Juanito. Por lo menos esta vez que no le tengan que bajar. A ver si le tienes que bajar. Pues es que el guía tiene que ser hiperperfecto. O sea, si ya flaquea el guía, más vamos los demás. Así que más vale que no tenga ningún tipo de problema. ¿Pero tuvo algún problema alguna vez? No sé. Ha tenido muchos problemas. Le han bajado muchas veces. Pero bueno. Entonces está muy endiosao, pues porque a todo el mundo le gusta, que a todo el mundo le dore la píldora. Es así. Es como si yo hago un reality. Yo soy el guía de un reality en el que es algo que me desenvuelvo bien. Y cada minuto me encargo de decirles a los demás lo inútiles que son. Cada minuto me encargo de decirle, tú eres un inútil. Oye, ¿por qué tú eres un inútil? Porque yo tengo 33 tacos y tú eres 25, eres un inútil. Y porque no sé qué. Es solamente eso. Es un poquito de estar tranquilo, estar con los humos bajados. Pero en cualquier momento te voy a venir de vuelta. Como es el guía, yo hasta la cumbre no le voy a decir ningún. Luego, cuando bajemos y tal, ya despotricaré, ya le diré lo que le tenga que decir y punto. Pero yo nunca he puesto en duda su trayectoria y nada. Vuelvo a repetir. Para mí es un grande de la hostia porque todo lo que ha hecho no es nada fácil hacerlo. Ahora, como persona, pues se le puede juzgar mejor o peor. Ahí sí que puedo entrar. Porque a mí me ha afectado directamente y he tratado con él. Nada más. Como alpinista y como guía, el puto amo. No digo que no. Si yo no soy nadie, no soy nadie en ningún deporte, además, ni en la vida. Él es el grande del alpinismo. Yo estoy súper tranquilo, ahora. Lo has hecho genial. Ya te digo yo que sí. Que hasta es por culo a todos y que no suba nadie. Mi papá, eres el mejor. Que no suba nadie. Por favor, que se junten los astros. O que eso qué cojo, es que suba todo el mejorito, todo, Juan. Y el mejorito ya vamos. Yo estaba seguro que no le iba a dar la oportunidad. Ahí está claro que le va a votar a Iván. Yo estaba seguro que no le iba a dar la oportunidad. Por una simple razón. Porque si hay, si por una puñetera casualidad, hay dos billetes para la cumbre, está claro que Iñaki y Iván tenían todas las de ganar. Sí, sí, sí. Luego igual hay alguna sorpresa aquí de algún tipo de, no sé, de alguna cosa. No sé exactamente lo que va a pasar. Y en ese sentido, pues, Juanito ha cogido y ha dicho, bueno, pues voy a coger a la persona más débil para que tenga alguna oportunidad de Andonín de llegar más arriba. Creo que Juanito se ha equivocado. Porque yo, entonces sí que le habría votado a Iván. Porque desde luego con Iván habría tenido mucho más interés la prueba. Entre Iván Iñaki, hombre, sabemos que Andonín y Posilente habría quedado atrás, claro. Pero si hay dos plazas, pues el problema es que si hay dos plazas. Sí, bueno, bien, hay dos plazas, vale. Y parece ser, sí me parece muy válido el argumento de Juanito de decir, oye, joder, si todos los compañeros han decidido no votar a Iván, oye, pues por algo será, o él lo ha tenido en cuenta y me parece bien que lo haya tenido en cuenta eso. Es el juego así y así está marcado, tampoco hay que darle más vueltas. Si estuviese nosotros en su piel, pues haríamos lo mejor posible. Perdona, pero es que si yo estoy en la piel de coro ahora, pues lo mismo digo, mira chicos, que suba al acrino del cóndor, vuestra, no va a pegar yo semejante paliza para nada, porque no tiene ni una posibilidad. Igual va a pasar, va despacio y va a disfrutar. Bueno, bueno, si se lo toma así. Andonín también se va a quedar maravillado. Si se vio a Bonete con 5.050 y va a estar a 5.300, pues estaría todavía más encantado. 5.400. 5.400. El caso es que no saben luego. ¿Qué le va a pasar? Yo creo que va a haber dos billetes y por eso se lo ha juzgado. Sí, pero ojalá haya dos billetes. A que quiere que esté Andoni, también Iñaki, pero se lo ha juzgado a los dos billetes. Sí, sí, sí. Y ha metido a coro, porque sabe que si hubiera dicho a Iván, pues están Iñaki e Iván y Andoni hubiera estado fuera. Bueno, corito, a disfrutar del caminito. Y no tengo más la cabeza. No, no, no. No tengo más la cabeza. Que tienes un camino guapísimo, ¿sabes? De súper tranquila. ¿Duro, duro? Eh, tú tranquila. Tú paso a paso. ¿Vale? Y ahora que la luna empieza de mi parte a la iseca, ¿eh? Vale. Se acabó ya el sufrimiento aquí, ya están las cosas claras y bueno, vamos a intentar subir suave, suave, sin machacarnos mucho y ya arriba pues intentar, intentar hacer cima, ¿no? Que es el objetivo ya. De momento ya es un gran premio llegar a Nido de Cóndores, también va a ser sufrimiento, va a costar y una mochila bastante pesada, pero ya a partir de ahí día a día. Bueno, mi última oportunidad, yo no he subido a las otras cimas que han subido mis compañeros, voy a ir escuchando mi cuerpo, mi interior, poco a poco, donde llegue y voy a darlo todo. Es lo único que puedo decir. La última oportunidad para sumaros al grupo de cumbre la tenéis ahora. Mucha suerte a todos. El duelo comienza 3, 2, 1, ¡ya! Va a ser duro, duro, espero no perderme. Porque me llevan bastante distancia, ¿eh? Pero bueno, poco a poco. Esto es como el camino. Lo que sea, Dios. Pues nada, aquí estamos los perdedores, los conquistadores de Plaza Mulas Vieja. Yo más, yo pionera, que llevo 5 días aquí en este pedazo. Y yo, hoy es mi segundo día o mi tercer día? Hoy es tu segundo día. Mi segundo día, ya he estado hasta los huevos. Pero bueno. Ahí está, Plaza Mulas. ¿Qué pasa? Increíble. Increíble. Esta oportunidad. Increíble. Por vosotros. Y por mí. Por mis hijos. Por mi madre. Por todas. Yo creo que Iñaki es listo. Igual mucha diferencia no llega, no lleva entre, entre, igual no hay mucha diferencia entre él y Andoni. Pero algo posiblemente hay. Bueno, o han hablado entre ellos y saben que es, bueno, el único que ha subido hasta aquí ha sido Iñaki. Eso es. Le ha podido decir Iñaki a Andoni y a Coro, que no se precipiten, porque es muy largo y muy duro. Igual han ido la primera parte más o menos juntos y luego ya saberse quién puede dar la última parte. Es que el único que lo sabe es Iñaki. Intentando no machacarme, pero han tenido un ritmo un poco bastante para marcar un poco de diferencias con Andoni y luego ir más tranquilo. Bueno, a Andoni le veo que sube suave suave, tampoco se quiere reventar. Y Coro, pues la mujer, no ha subido a 5.000 todavía. Así que creo que si llega a Nido ya es un éxito para ella. A Robert le veo subiendo el primero. Hombre, si es competición, subirá el primero. Sí, 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 lo veo subiendo el primero. Y a Magda, no sé, yo no sé. Magda, tengo dudas. O sí o no, o sea, es que incertidumbre, no sabría medirla. Y a Andoni y Coro, pues es un premio subir a Nido Condrés. El peso de la mochila, lo peor. Además voy bien. Queda mucho, pero tengo que llegar. Tengo que llegar. Yo no puedo... No puedo quedarme atrás. Adelante. No puedo, no puedo... No puedo. Dile a la rabia que se quede en el camino Donde los hombres Y los ruidos de los coches Noto un poco de flojera, pero intento ir despacito, sin reventarme mucho. Andando y no le veo, así que parece que no tengo ningún problema para quedar primero, pero por eso mismo a mí me hace ir más despacio. Salvo sorpresa, que no sé, me dé un despadecimiento o algo, creo que llegaré yo primero. Si me paro y hago un test de mí mismo, diría que vengo bien. No vengo cansado, las piernas van bien, pero lo curioso es que voy reventado. Si supiera que solo hay una, probablemente no estaría seguro, pero igual ni hubiera intentado subir. Con la mochila de cuestas, con mochila que pesa, porque van a traer toda la ropa. Yo confío en Coro. No, 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 llegar sí que llega, pero... Además, luego cuando lleguen aquí, sobre todo Andón y Coro, que cojan aire y vean este paisaje, pues les va a merecer la pena. Claro. Eso amortigua un poco el cansancio, así. La cabeza no me duele, son las piernas que no me dan más. Y atrás el talón parece que me está haciendo una ampolla la bota, pero jamás he estado a esta altura. Ay, por Dios. 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 A mis hijas se los dedico, a esas dos mujeronas que tengo y a mi madre. No sé cómo van a ir Andón y Coro, pero Iñaki ya sabe lo que se puede esperar. No sé cómo van a ir Andón y Coro. Sí, se me está haciendo muy, muy duro esto. Ahora me estoy acordando de Iván. Iván no estaría aquí sentado. Iván ya habría pasado por aquí hace un buen rato. Creo que alguien se ha equivocado con Iván. Que esté aquí yo en su lugar. Entiendo que él piense que es injusto. Insisto, tampoco me han votado los que están ahora en nido y tendré que responder a esa confianza. A mí me dan pena. A mí me dan, sinceramente, me dan mucha pena mis compañeros. Sí, 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 tiene que ser durísimo. Durísimo. Durísimo porque nosotros ya lo hemos hecho dos veces. Sí. Y aún haciéndolo como el otro día, tranquilos, que paras a comer el sándwich en Canadá, todavía te queda mucha pendiente. Y no veníamos compitiendo y estos que vienen compitiendo, van a llegar... Destrozados. Yo creo que van a... Destrozados no. Lo siguiente. Lo siento por Juanito. Esto se lo dedico a todas las chicas, a todas las mujeres, a todas. Incluidas mis hijas y mi madre. Muchas gracias, Juanito, por darme esta oportunidad. Pero no puedo. Sé que no me va a haber más oportunidades. Me tengo que conformar. Mi cumple no era esta. Era arriba, pero me tengo que conformar. No me queda más remedio. Hasta que he llegado a Canadá con esa gran oportunidad que me ha dado Juanito, pues, por lo visto, mi forma de respirar era muy rápida y aquí me han recomendado que me quede aquí. Que luego, encima, como iba bastante lenta, no iba a llegar hasta lo que es Nido Cóndor. Iba a ser de noche y iba a llegar bastante mal. Entonces, aquí me quedo. Hasta aquí he llegado. Y esta camisa, me encantaría que se la diera Coco a... A Juanito. Representando a todas las mujeres. Y una de ellas, mi hermana. Todas las mujeres que hemos tenido cáncer. Y... De mamá. Y bueno... Y en el camino se quedó mi hermana. Entonces, pues... Le atraía para eso. Me emociono. Casi no puedo ni hablar. Pero bueno... Aquí me quedo. Veamos. ¡No! Está claro que el que va primero es Iñaki. Habrá ido juntos yo creo un buen trozo. Y luego, Iñaki ya habrá ido para adelante, porque ya hay que conocer el camino. luego vendrán doni por ahí, y luego... pues coro vendrá también muy retrasada, pienso yo. Bueno, igual van a empezar los tres puntos tranquilamente, porque aquí es un tío inteligente. Vengo con una pájara del mundial, macho. ¡Joder! Líquido no tengo. Me hace igual hora y pico que llevo sin agua. Y no tengo ni un gramo de fuerza. Tío. ¿Qué coro se ha ido, para abajo? Ahora voy a subir de plaza aquí en abajo. Si se ha ido, no me extraña. Coro, no te sientas mal por haberte dado la vuelta, porque vamos, esto es una matada. No, 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 no. No, no, no. Solo pienso en llegar, chuparme, beber y comer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Venga, venga. Están aquí, están aquí. ¿A qué voy a meter yo se va a dar culpa? ¡Aupa, venga, venga! Los últimos metros, Aupa. ¡Venga que eres el mejor! ¡Vamos, Gordesola, vamos! Los últimos metros. Tu objetivo, la incurriña, ¡vamos! ¡Aupa, Aupa! Venga, por Iñaki y por Ester. ¡Aupa, Iñaki! ¡Venga, venga, venga! ¡Iñaki! Ganador del duelo, por lo tanto, acabas de obtener un billete para intentar hollar la cima de la Concagua. ¿Sorío, Iñaki, verdad, Iñaki? Venga, ahora descansa, relájate y estamos en un rato. ¿No has hecho un pacto de caballeros y atacar a última hora o qué? Tengo muerto, macho. Venga, Iñaki, pero... Tengo vacío, total. Ya está. ¿No habéis venido todos juntos hasta esto, eh? ¿No os han dado a desayunar? No os puedo dar. ¿Tengo una parita de alto? Sí, toma, yo tengo agua aquí. Agua. Tío, ¿no? Vengo muerto. Viva Gordesola. ¿Y los otros dónde vienen los pobres? Toma, Iñaki, toma, toma. ¿Y los otros dónde vienen? No sé, no sé de dónde vienen. ¿No habéis empezado los tres juntos en un ratito bueno? Sí, sí, sí. Bueno, no puedo abrir. Vale. Ahora, ahora. Venga, vive todo lo que quieras. Lleva. Lleva producto de ese recuperante muscular. Vive todo lo que quieras, como si te la vienes entera. A ver. Qué reventada. Sí, la verdad que has perdido kilos, eh. ¿Y por qué no has venido más a ritmo más tranquilo? Porque no puedo abrir a 20 más jóvenes. Si va parado. Ah, vale, 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 vale. Nosotros no sé cómo irán. Baja un rojo y un verde. ¿Los ves? Yo veo... Un rojo y un verde. Pero será una ayuda... Será coro verde y una ayuda o será... Sí, un día. O es Andoní. Ah, bueno, el amarillo que decías aquel. Sí, el amarillo que va antes. Vale, vale. Y a mano izquierda... Si yo digo allí, yo digo... Ahí. ¡Ah, cojones! Espérate. Tú estás distinta allí. Y allí van como dos verdes, ¿no? Sí, 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 sí. Pero aquí se ve claro un rojo, un verde, el amarillo. Sí, sí, sí. El amarillo más abajo y la fila de arriba... Y allí abajo en otros dos. Rojo, verde y atrás otros dos. Una es coro. Y allí otro más. Y el otro puede ser Andoní. A estas alturas de la película, me da igual que sea ya. Ya, pero... Si me das una... Rojo, verde. Mi opinión, pues sería como Laura. Es coro. Es que es coro la de verde, ¿no? Será coro y... Sí, sí. Y es que no veo muy bien de lejos. Y luego, pues... Es que a mi edad ya... No, y Bauti no creo que baje para subir mañana. O sea, será... Bajarán con alguna cámara y bajan dos. Igual baja Andoní y coro, si te descuidas. Pero si te descuidas. Desde luego, si fueran Andoní y coro los que bajan... O sea, vaya hija de putada. Vaya hija de putada. Así, pero con todas las letras. Hija de putada. Es coro. Tiene que ser coro. Sí, tiene que ser coro. Sí, tiene que ser coro. No sé, yo no veo... No tengo muy buena vista. Pero como sea Andoní, puede ser... Vamos acercándonos ahí, poco a poco. A ver... ¿Qué va a aparecer? ¿Andoní? ¿Eh? ¿Es Andoní? ¿Qué pasa, Andoní? ¿Qué? ¿Andoní, coro? ¿Andoní, coro? Qué hijos de puta. Ahí va la hostia. No, no es Andoní. Ah, qué susto. Coro. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Qué ligerita vienes tú. ¿Ya ves? Joder. Me trae las cosas. Pensabas que era Andoní la hostia. Andoní no. ¿Qué tal? ¿Cómo ha salido la cosa? Bueno, pues he llegado hasta Canadá. Vuelta, ¿no? Ya. Hasta Canadá. Pues mira, ya está. Hasta aquí, ¿no? Hasta los tiquitos. De puta madre. No me he dado la respiración y... No, pues está. Y bueno, ha sido una oportunidad de la leche. ¡Eh! Ven aquí que te vamos a invitar a un cafetito ahora. ¡Eh! Tenemos para comer todo lo que quedamos. Tenemos el monofolio. Todo lo que quedamos. O sea, fíjate, le he comido el ciruelo a bus y todo. ¡Cállate, loco! ¿O no lo ves la carica contento que tiene? ¡Qué loco! Muy bien, la verdad que muy bien. Me he puesto triste. ¿Por qué? Me he puesto triste porque, como todos, lo que queremos llegar es subir. Pero es difícil, ¿eh? Es difícil. El cuerpo, ostras, no te da. A mí no me da, vamos. Pero tú llevabas cinco días ahí. Eso es un handicap y no has subido ni allí. Ya. Has hecho dos escalones de golpe. Qué vistas más bonitas. Qué vistas más... Me he emocionado. Y sinceramente, gracias al programa por haberme traído hasta aquí. Me emociono. O sea, porque es duro, el concurso es duro. Pero muchas gracias al programa por traerme hasta aquí. Lo diré siempre. ¿Y un café rico que eres el que quieres que te haga un té? Café, café. Café, no un café que voy a hacer. ¿Otra? Otra más para el equipo. Ya, ya. O sea, no es que tú venías a tope, sino que venías a lo que podías y ya está. Venía a suave. La brochila te la has quitado ya, sí. Y pensaba, claro. Toma. Bebe, bebe, bebe. No te cortes todo lo que quieras. Hay un buen esfuerzo. Está muy bien. Manio, Nak. Estás reventao. Joder, estoy vacío. Ahora hidrata. ¿Tú nos pides agua? Que tus compañeros te den. Si quieres, tira la carpa. Cámbiate de ropa, que estará sudado. Hidrata, come algo, descansa. Ya cuando vengan Andoni y Coro, pues ya hablaremos. ¿De acuerdo? Venga, disfruta de este momento, que acabas de conseguir un gran logro. Sí, señor. Eh... ¿La carpa? Yo sabía que la montaña iba a parar en su sitio. Me ha dado la última oportunidad a Juanito. Ese pitufo gruñón, que no deja de ser pitufo, el gruñón. Pero me ha encantado. Es que pitufo diminuto. Me ha encantado, me ha encantado que me haya dado esa oportunidad. Pero yo creo, no creo, sé que la montaña me ha puesto en su sitio. Porque ya no paraba de jadear. Y me apoyé en los bastones y no podía. O sea, no podía. O sea, yo ya no podía. Y luego ya empecé a tener un poquito de presión, que todavía tengo un poquito de presión en la cabeza. La montaña me ha puesto. Como la vida misma. Yo quería llegar cuanto antes. Ya es que ya, a partir de un momento, ya no he pensado en ir más despacio. Porque ya tenía las manos reventadas. De frío. Tenía con una pájara increíble. Notaba que flojera, que no me respondían las piernas. Falta azúcar. Frío y quería llegar cuanto antes para poder descansar. Joder. Ha sido mucho más duro que el primer día que subimos aquí en tres horas y media. Y eso que iba más cargado que hoy. Otro difunto. Otro vecino mañana no podemos subir a ningún lado. O sea, lo que vamos a intentar subir a tiempo, estamos aquí. Este chavo no puede subir, es imposible. O sea, imposible. Igual Andónis va y nos da la sorpresa. Pero este... Igual recuperar bien. Nada, es imposible. No, estamos en otro medio aquí, aquí y coló. Y mañana nos tenemos que ir. Si vamos mañana, ese sal no puede ir mañana. Este es que me ha llegado, que si ha llegado muerto. Bueno, la presión está muy bien. Si tratas bien y todo, vas a mejor. Vale, gracias. Iñaki iba a Saco. Y Andónis le salía detrás. En un momento, cuando llegué a Canadá, me fijé y observé que Andónis se quedaba bastante más atrás. Y luego donde quedaba... ¿Cómo se llama? ¿Dónde íbamos a ir? Nido Cóndor. Nido Cóndor. Yo veía la esplanada, pero luego hay que ir una caminata larga, ¿eh? Nido Cóndor, ¿eh? Entonces a Iván lo perdí de vista y a Andónis lo vi bastante lejos. Pero a Andónis le vi un poquito... A Iñaki. A Iñaki le perdí de vista y a Andónis le vi un poco fundido. ¿Fundido? Sí. Pero luego ya iba mucho más adelante que yo, ¿eh? Sí. Yo me paré en Canadá y él seguía casi a Nido Cóndor. Todavía no llegó, ¿eh? Pero casi casi a Nido Cóndor. Me dio una pena de la hostia. Yo sabía que... Me imaginaba que Coro no iba a llegar a Nido de Cóndores. Me sorprendería muchísimo. De hecho, así fue. Porque, bueno, pues había solido venir rezagada y... Y esto ya es un paso muy... un paso muy grande. Si mentalmente eres muy fuerte, pero no tienes tanto físico... Es en balde. Igual se emociona y sigue. Pero yo a Andónis le vi que... Me dijo, de hecho, me dijo Coro, si llego a Nido Cóndor, ya he llegado a mi... Esa ya es mi concagua. Igual llega de salud súper bien y sigue, ¿eh? Y sigue. Al principio fuimos juntos, pero... Pero enseguida ya Coro se quedó atrás. Y luego Andónis y después... Yo tampoco no quería ir con Andónis. Quería sacarle un poco de distancia y luego mantener. Porque... Yo ya me veía esta mañana que estaba un poco flojo. Que habíamos estado comiendo poco estos días. Y tampoco no tenía todas conmigo. Entonces... Preferí... Preferí... Distanciarme un poquito y luego ya mantener la distancia. Roberto. Dejame un momento que tengo que aclarar un par de cosas con... Con Iñaki. Ya te recuerdo, Iñaki. Tengo que aclarar contigo dos otras cosas. Bueno, quiero que me aclares. Me aclares. Las cosas... Entre hombres... Se dicen a la cara. Y no cuando estamos abajo. Por ejemplo, que soy mala persona. Que soy muy montañero, pero que soy mala persona. A ver, ¿qué te echo a ti? Para que tú consideres que yo soy mala persona. Contigo y en el resto en general. No, no, no. ¿Te crees que yo soy mala persona? Porque estás en un... En una expedición y porque te he nominado y... No. No. Yo dije, como montañero, que no tengo nada que encontrar tuyo. Porque ahí están los números, que eres el puto amo. Sí. Pero como trato personal, como persona, pues... Pues que a veces dices que... Todos los fuertes tenían que ir para arriba. ¿No? Sí. En teoría, tenían que ir los más fuertes y luego hay... Parece como que... Que escoges a Mazda en vez de a otro... Para tirar para arriba. Bien, vale, de acuerdo. A mí, la segunda vez que me nominas. O la segunda vez que me... Bueno, pues pues hay más gente, ¿no? Por eso soy mala persona. Porque te lo miro, por eso soy mala persona. Y por eso vas por ahí diciendo que... Que no me pasaste en el bonete porque te dije que no me pasaras. Y por eso vas diciendo de que... En el Aconcagua, que si me puedes pasar, que me pasarás. Y que si llego a la cumbre, si llegas a la cumbre... Que me dirás cuatro cosas. Y que... Y que si me pongo malo, a ver quién me baja a mí, todas esas chorradas. ¿Tú crees que eso... Vamos a ver, vamos a ver. Nos han tenido que cortar, nos han tenido que cortar. O sea, que me estáis poniendo a parir. ¿Por qué? Porque tú... Bueno, y eso que tú has subido. No te digo nada si tú hubieras quedado fuera. O sea, por eso soy mala persona yo. A ver, vale. Espera un poco. Sí, espero, espero. Me dijeron, bueno... Ahora que ya estar fuera de la aventura, tal... ¿Qué piensas de Juanito? Nada, pues dije que... No, dije que... Me quedaba la cosa esa de que como tú... Yo contigo, el día de Bonete, pues... Vale, pues a mí y yo quedando primero, ya me salvaba y tal. Y tú ibas un poco por delante, tampoco no apreté para pasarte. No sé si podría haberte pasado o no. ¿Tú sabes con quién estás hablando, de verdad? Sí. ¿Sabes con quién estás hablando? Sí. No, porque parece que no, parece que nos olvidamos... O sea, parece que... Como Juanito es como es... O sea, yo primero te llevo 30 años. ¿Y qué? Eso, primero te llevo 30 años. ¿Sí? Estás hablando unas cosas de que me podías haber pasado, me podías haber pasado. A mí eso, al fin y al cabo, eso me parece una ridiculez. No, no es una ridiculez, porque si me mandas parar, ¿para qué me mandas parar? No, yo te mando parar. ¿Qué más te da que un chaval de 25 años vaya detrás tuyo, no? No, no, no. Con todo lo que has hecho tú... No... Si lo hiciste. Sí, conservar la distancia para ir tranquilos. Vale, pues eso. Pero no creía. ¿Y eso sinónimo de que estaba pensando de que me ibas a pasar? ¿Tú crees? Ah, no sé. Tú sabrás. Bueno, yo no sé nada. Eso es lo que te lo estoy preguntando a ti. Bueno, pues no, yo creo que... Es lo que... Yo creo que sí, yo creo que... Te has querido pensar. Pues bueno, yo creía que no querías que te pasase, nada más. Pues no. A ver si tú estás equivocado. Pero en cualquier caso, en cualquier caso, si tú crees que me puedes pasar en la concagua, tú mismo. No, no. No te vas a poder pasar. Pero no van por ahí los tiros. No te vas a poder pasar. Los tiros van que cuando me marcho yo... O sea, que estamos en una expedición, cuando me voy, me pones a parir tú y Iván. Porque me preguntan. Y me pones a parir. Bueno, y después de lo que me has hecho, me has nominado dos veces. Porque he considerado... Bien, vale. He considerado... Y si te hubiera nominado a ti, como si lo hubiera nominado a otro. Pero lo que no me vale es que a mis espaldas, abajo me estés poniendo a parir. Eso es lo que no me vale. A mí si me preguntan, yo respondo. Eso es lo que no me... A mí me preguntaron. ¿Qué te queda? Dime en la cara, dime. Te lo digo, mira. Me quedó la cosa de que si me iba para casa, pues haberte pasado en bonite, porque como tú luego no te comportaste bien conmigo, entiendo que me has nominado dos veces, pues yo ese día... Pero que no me he comportado contigo, ¿en qué sentido? ¿Que no he comportado contigo bien yo? Bueno, que podías haber nominado a otro, ¿no? Claro. A cualquier otro, por supuesto. ¿Y por qué a mí? Dos veces. Pues porque tocaba. Vale, bueno, pues porque tocaba, ¿vale? Pues eso es explicación para ti. Bueno, pues eso es explicación que hay, porque en ese momento consideraba, consideraba y considero que era ser más débil, en ese momento nomás. Independientemente del tema sexista, que dijiste que era muy sexista yo. También eso, ¿no? O sea, si primero dices que tienen que ir los más fuertes, y luego, no, es que tiene que subir una mujer, independientemente de que sea más fuerte o menos. Yo he dicho que me gustaría que hubiera una mujer, y esa mujer, esa mujer que está ahí, ha demostrado que está tremendamente fuerte para mí. Sí, sí, sí. Tremendamente fuerte. Sí, ahora mismo infinitamente más que yo. Tremendamente fuerte. Sí, sí, sí. En el caso de Coten, en el caso de Roberto, en el caso de Iván. Yo me caliento y me parece mal, y me parece mal tu actitud, y lo dije a las cámaras, punto, nada más. No quiero decir ni que seas mala persona ni nada. ¿Qué has dicho? Dije que como persona... Es que lo has dicho, es que me parece muy mal. Dije que como persona, que como alpinista, ¿qué tal? ¿Pero yo qué te echo a ti como persona? O sea, tú, tú... Joder, porque por un lado que de puta madreña que no sé qué, lo taca. ¿Crees que yo soy mala persona por nominarte? O sea, ¿tú qué criterio tienes? No, no, no. Porque te domino, este tío es un hijo de puta, es muy mala persona... No, pero luego tampoco no tienes criterio, porque... Ah, no tengo criterio. No, porque dices los más fuertes en la asamblea, dices que para ti, Coten, Iván y Roberto tienen que subir, y hoy por la mañana, por ejemplo... ¿Y por qué cambio lo de Iván? Pues antes de hablar... Tiene una explicación. Sencillamente tiene una explicación que creo que le ha dado. ¿Cuántos votos ha recibido Iván abajo? Abajo... Abajo... ¿En la asamblea cuánto estuvo? El de... Uno. El de Andoni. Uno, ¿verdad? Aquí ha tenido uno. ¿Eso qué significa? Eso significa que entre vosotros, entre vosotros, evidentemente no habéis querido ni arriba ni abajo de que él estuviera seleccionado para subir. Pero eso a ti cuando te ha importado si... No, no, no. Ahora me ha importado porque cuando yo conocí de que Andoni estaba en el purgatorio, que yo no lo sabía, entonces cuando dije, bueno, pues ahora es cuando le voy a dar una oportunidad porque Andoni en el bonete demostró que realmente tenía muchísimas ganas de subir, como todos, ¿eh? Como todos. Y para mí era una de las personas que me gustaba que estuviera aquí arriba, no sé si era cumbre o no. Y por eso cambió, por eso cambió de tema. Bien, pero Andoni, Andoni ya estaba nominado. ¿Cómo es todo lo que yo? Yo estaba nominado, ¿no? Andoni también. Y luego tú tenías capacidad para nominar a una tercera. Sí, pero yo ya hice la regala porque yo me imaginaba que iba a ser una carrera. Claro, entonces querías meter a una persona para... No, quería meterle a Iván, así de claro. Voy a Iván, a Andoni. Le quería meter a Andoni, así de claro. Tú lo que quieres es proteger a Andoni. Y si le nomino. A Iván, ¿sabes qué le va a joder a Andoni? Tú vas a entrar sí o sí. Tú vas a entrar sí o sí. Si se queda uno o dos, no lo sé. Si son dos, pero claro, como no sabemos todavía si son dos. Tú vas a entrar sí o sí. Pero en este caso más perjudicial para ti, porque si es uno, veríamos quién de los dos hubiera estado ahí. Veríamos quién de los dos hubiera estado. Joder, para mí si me metes a Iván, ¿peor? Pues por el segundo. Sí. Te estoy diciendo que no sé por qué te caberías por ese motivo, pero... No, por ese motivo no, 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 que ahí me ha beneficiado, ahí me ha beneficiado. Yo digo lo de criterio con coro, solamente con eso. No, sencillamente lo he hecho, sencillamente por lo que te estoy comentando. Para que suba Andoni. Para que suba Andoni y para darle también esa oportunidad a coro de ver todo esto. Vale. Y dejarle fuera a Iván por el motivo que te he comentado. Porque tres votos no han sido para él y otros tres votos tampoco han sido para él. Tanto la asamblea de aquí arriba como la de abajo. Eso quiere decir que nadie quería que estuviera aquí arriba. Y yo quería que Andoni estuviera aquí arriba. Vale, entonces... Por afinidad, no por ser el más fuerte ni muchísimo menos. ¿Te has riado? Porque igual... No, pero si hubieras querido que Iván realmente estuviera aquí... ¿Qué? Eh... Haberle nominado para que estuviera allá. Hay que ser más coherente y entender la situación en la que estamos cada uno. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. Y a ver mañana si dice... Mañana no pasó. Mañana a ver quién es cojones de pasar. No. Hombre, ya sé dónde estoy y sé que todo lo que se dice, todo lo que digo, luego se le transmite a él, ¿no? Y no me va a retratar. Él actúa en base a unos criterios que él tiene y a veces lo que es blanco luego es negro. Así lo que ha dicho abajo. Se merecía a Iván estar aquí. No está. Él dijo que era fuerte. Ahora voy a tener la posibilidad de mandarle para arriba y no ha querido. Es un tema. Nada más. Yo creo que ni dejas mucho que desear ni eres mala persona. Bien, claro. A ver, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Hombre, no. Se supone que una persona que deja mucho que desear es mala persona. Pero el que es mala persona es mala persona. Y el que deja mucho que desear todavía tiene un atisbo de buena persona. Bueno, no sé. Deja mucho que desear, pero ya que se sabe. Son bastante paralelos los dos conceptos. Jugando al bus, jugando a... Son conceptos paralelos, pero yo no creo que... Para vosotros... A ver, bienvenido aquí. Para vosotros... Soy buena persona mala. Como no os he votado... No, no, no. Pero aunque me hubieras votado... Es mala, para ti. Para mí. Para Magda. Fantástica. Para Magda. Buena persona. Maravilloso. Para mí, una persona normal y corriente. Tampoco... Vente a favor y cierre en contra. Eso. Eso. Vente a favor. Y cierre en contra. Y cierre en hijoputas que te tienen envidia, ¿no? Eso, eso es. Eso sí. ¿Y tú será? No, para mí tú eres buena persona, sí, sí. ¿Buena o muy buena? No. Hombre, joder. Tampoco te conozco tanto. Yo creo que eres buena persona. Buena tiene que ser porque nos ha hecho alguna cosa. Es la única persona que se preocupó por nosotros aquí, ¿eh? ¿Yo qué? Sí, correcto. ¿No, correcto? ¿Buena o mala? No, no, buena persona. Yo mala persona no te considero para nada. Es cabrón, porque como no se ha votado ni una vez... Ni que dejas mucho que desear, tampoco. Así juegue cualquiera, sí. ¿Todo lo? ¿Qué te quiere pasar todavía? Ha dicho ahora que no. ¿Qué? A lo mejor ha dicho que sí. Puede pasar ni que me pase. Juanito, con tu experiencia, con tu adaptación, es imposible que alguien te pueda pasar. Los años ya van pasando, ¿eh? O sea, que tengo 55, ¿eh? Pero eso... A ver, yo he subido detrás y no se nota, ¿eh? 25 como tienen aquí, joder. Bueno, probablemente tenía más malados que aquel. Me cuesta respirar, madre de Dios. ¿Qué dices? Me cuesta respirar. Está jodido este, ¿eh? Tiene broncoespasmos de esos. ¿Qué me dijo el médico? Hoy no, hoy no, ni a verme. Mira que le pedimos a los demás que los dejan los duro para chupar y nada, faltos broncoespasmos de esos. Está de puta madre. Si está, que te cagas. Bien de cremita, media horita nomás, pues no ya va a hacer fresco. Cuidado, viene de cremita ahí en todo. Sí, sí, me dan todo, me dan todo. Me dan todo. Me dan todo con lo porno. Espérate, que lo porno viene ahora. 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 Los calzoncillos de hace cuatro días. Los calzoncillos de hace tres días. Esto es una hermosa. Oh, oh, oh. ¿Tú también vas a tomar el sol? Yo también, no. Yo voy a ducharme ahora, que tengo ahora el estrés. ¿Tu primera ducha desde? Desde hace... ...medio o diez días. Lo necesitan un nana yo, eh. A ver si me dejan tranquilo. Pues sí. Una ducha en infinidad, por favor. Oye, ya, ¿no? Vale, vale, vale. No me puedo quitar el... Ah, que ya que significa el todo. Sí. Ah, ideal. Vale, vale. Bueno, nos vemos. Muy buenas. Chicos. Magda. Salid un poco, por favor. ¿Y aquí dónde está? Yaki, ¿qué tal estás? Cansado. Estás como destemplado, te veo, ¿no? Cansado y... Leventado de la su vida. O sea, muy, muy cansado. Está bastante fundido. Y eso que has podido regular un poco, ¿no? Porque veías que a Toni y Coro se quedaban atrás. Y por lo menos la tranquilidad de ahí primero. Sí, sí. No, yo ya sabía que... Al principio ya se han quedado y yo sabía que el primero iba a llegar. O sea, que ya tal era hostia de que... Tenía frío. Estaba destemplado. Eh... Daba tres pasos y me tenía que parar porque no me daba... No, no. Es que no tenía flojera. El aire, ¿no? Te faltaba aire. Sí. Yo he llegado muy justo. He llegado muy mal. He llegado con mucha flojera. Y ellos han comido parecido que yo. O sea, que andarán muy justitos también. O sea, ¿tú crees que les va a costar mucho el llegar? O sea, que todavía tendremos que esperar bastante tiempo y... Yo pensaba que a Toni venía bastante más cerca de lo que... Lo que estaba pareciendo. Pero no ha sido así. No ha sido así. No, no, no. Y está pasando el tiempo y no vi. Y Coro... Pues Coro ya... En la primera rampa... Yo he ido... Ya le he dicho andan y vamos a ir suave suave. Y ya... Ya se ha quedado un poco por detrás y... He ido pensado la subida que igual se ha tenido que dar hasta la vuelta. Bueno, pues... Veníamos muy justos. Os lo voy a aclarar. Efectivamente, los tres veníais ya muy justitos, sin gasolina. Entonces... Lo primero que te voy a decir es que... Zorionac... Porque tú eres el ganador del duelo... Y has conseguido ese billete para intentar hollar la cima del centinela de piedra. Has hecho un buen duelo, un gran duelo, un duro duelo... Y lo has ganado por méritos propios. Entonces... Zorionac, enhorabuena porque te integras en este grupo de ataque a cúmprar la concagua. De verdad. Qué asco. Joder, qué poco efusivo sois, chicos. Que tenéis un nuevo expedicionario aquí. Porque hace mucho frío. Claro que estamos encantados de tenerlo con nosotros. Por supuesto. Encantados, eh. Es que he encantado hasta yo. No tienes frío. Estamos contentos. Espera, espera, hasta yo. Es que he encantado. Ahora, a ese paso... Ya hemos hablado. A ese paso no sé si me vas a... No, no. Como estoy... Va a pasar a la cumbre, ¿no? Pues también os voy a decir otro dato que no teníais. Antonio preguntaba qué va a pasar con el duelo. ¿Cuánto se clasifica? ¿Va a ser el primero? ¿Va a ser el segundo? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, está claro que el primero sí. Porque es el ganador del duelo. En esta ocasión, el segundo también, obtendrá ese billete para intentar subir a la concagua. ¿Por qué este paso? Sí, llega, efectivamente. ¿Pensáis que van a llegar o que no van a llegar? Sí, yo creo que sí. ¿Os gustaría que llegaran? ¿Os gustaría que llegaran? Sí. ¿Tú crees que Andoni va a sacar ese coraje? No sé quién decía que es un motor diésel. Yo he dicho que es diésel, pero llega. Llega diésel y cabezón y lo ha demostrado. Y yo creo que llega, fijo. Ya ha hecho el 5100 en el Cerro Monete y que llegó bien. Además, en el duelo contra ti. ¿Cómo lo ves a Andoni? ¿Como para llegar o no? Yo, la verdad, que no tengo reloj, porque nos quitó la organización. Pero desde que ha llegado Iñaki, ha pasado ya un par de horas, yo creo. Sí. Y todavía no tenemos ni una referencia de él. Y espero que llegue. Pero Coro, como ha comentado Iñaki, en la primera rampa, es imposible que llegue. Si no subir el helicóptero, no llegue. Bueno, pero debería. Yo deseo que llegue Andoni, ¿no? Bueno, os lo voy a aclarar. Se han dado la vuelta. Os voy a aclarar. Se han dado la vuelta los dos. Coro se ha dado la vuelta. Coro se ha dado la vuelta. Efectivamente, han llegado el semáforo ya bastante mal. Y luego creo que hacia Canadá, no sé si han llegado a Canadá o por ahí, ya no podía más. Y ha decidido darse la vuelta. Por lo tanto, pues ya queda fuera del duelo, fuera de la posibilidad de sumarse a esta expedición. Juanito, tengo un regalito para ti. No, no, este es bueno. Porque tú le quisiste, no sé, dar un regalo a Coro, que viniera aquí y pudiera contemplar estos paisajes. Ella quería venir aquí y quería entregarte en persona esto. No ha podido ser, ella no ha podido entregártelo. Me lo han hecho llegar. Y para que lo tengas aquí, para que lo abras. Y no te puedes imaginar por el color, puedes leerlo. Lo importante no es cómo se empieza, es cómo se acaba. ¿Quieres? ¿Quieres? Camiseta rosa. Lo que no es lo de la campaña del cáncer. Sí. Puedes leer. Pocos ven de lo que somos. Y la mayoría ven lo que aparentamos. La peregrina. Bueno, pues, Coro, desde aquí... La camiseta está donde hará en la cumbre del Aconcagua. Creo que sí o sí, ya veremos. Dijiste que te ibas a acordar de ella. Sí, sí, por supuesto. Y aparte de acordarte, tendrás que también enseñar la camiseta. Así que la subiré y... Responsabilidad. Una extensión con responsabilidad. No, responsabilidad no. Si el tiempo y las condiciones lo permiten... Ahí estará. La condición de cerca está aquí. Vale. Pese a que alguno piense que no. Bueno, pues, Coro fuera. Dos puestos para subir. El primero tú. Ahora la incógnita es qué pasará con Andón. Si no me vuelvo ahora mismo es porque estoy... Más cerca de Nido que... Aquí de Plaza Molas. Si no me olvido. Que no sé qué me conviene más. No sé qué me conviene más. No sé si me conviene más subir... bajar. No pensaba que iba a llegar algún momento tan... tan malo. Es que no sé... No sé qué debo hacer. Serán uno o dos los duelistas que consiga la plaza... para atacar la cumbre de la Concagua. Lo peor es que esto lo dé la familia y... sufren. No sé cuánto tiempo me queda para llegar... y no sé cuánto tiempo me queda de sol. ¡A cólera! ¡6100 metros el objetivo! ¡Venga! Estoy congelado... y estoy aquí dentro del seco y no entro ni en calor. O sea que mañana no sé qué pasará. Me la suda si sube o no. Me da igual. Bueno, pues, tengo una muy buena noticia para vosotros. Todo este infierno, esta experiencia... termina mañana. Y se supone que estáis aquí los más fuertes, los más completos. Pues vamos a agarrarnos de nuevo a una regla de oro que hay en la montaña y es la de nunca subir solo. Para esta noche tenemos vientos de 45 kilómetros por hora.